Buenas tardes, quiero contarles que hace poco me encontré con un grupo de señoras saliendo temprano al parque para ejercitarse. Ellas me dijeron que es una actividad sana y que las llena de energía, pero también me contaron que tenían un gran aliado. Ellas toman Ensure Advance para mantener la fuerza y energía que necesitan, no solo en esa actividad, sino durante todo el día. Así que ya lo saben, en cualquier momento del día, dentro y fuera de casa, toma Ensure Advance. Adelante, Dr. Borda. ¡Muchísimas gracias amigos! Y hoy, como todos los días, nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas de nuestro público asistente. ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿son peligrosos los lunares rojos? En principio, no. Los lunares rojos son generalmente lunares muy chiquitos, además, que se llaman nebus rubí, por el color rojo del rubí. Pero, generalmente, también tienden a ser lo que se llamaba antes, cabecita de vena. Puede ser que haya una venita superficial y el cuerpo, para protegerse, lo que ha hecho es crear una capa encima de piel. Lo que sí hay que tener un poquito de cuidado, porque estos lunarcitos, cuando se revientan, cuando se peñizcan, cuando, por ejemplo, se atoran con la corbata, o si es que hay por acá con el brasier, suelen sangrar. Nada del otro mundo. Si es que eso sucede, hay que apretarlo por unos 10 minutitos y para solo, ¿de acuerdo? Lo que sí debe preocupar es el cambio. Si es que ese lunarcito es primero rojo, luego se vuelve marrón, luego se vuelve deforme, pica, arde, duele, eso sí, motivo absoluto de consulta a un dermatólogo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Otra preguntita, ¿quién tiene? ¡Hola! Bienvenida, muchísimas gracias a la orden. Dígame usted. Buenos días. Mi pregunta es, ¿por qué a los abuelitos puede salirle mocos rojos? ¿Mocos rojos como con sangre? Sí. Ahí hay un tema importante, que es que normalmente en las personas mayores la mucosa se va degenerando, se vuelve atrófica, se adelgaza la mucosa de la nariz. Porque por dentro de la nariz tenemos este tejido, el tejido que hay en la boca, mojadito. Como se va adelgazando, los vasitos sanguíneos no se adelgazan, se quedan superficiales. Entonces, resequedad asociado a atrofia de la mucosa puede generar un sangrado a la hora de sonarse la nariz. Si es que es una cosa repetitiva, frecuente, hay que ir a un otorrino laringólogo porque hay que mirar por dentro si es que hay, igual que la señora, una cabecita de vena, algo en especial o incluso podría haber un tumorcito, un pólipo o algo que esté generando este sangrado. Una vez no pasa nada, dos veces tampoco, pero sí es una cosa repetitiva, de todas maneras al otorrino. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Otra preguntita, ¿quién tiene? Por favor, bienvenida. ¿Cómo está? A la orden, dígame usted. Doctor, una consulta, ¿por qué cree que se le pueden hinchar los ganglios a un niño? Un ganglio se puede hinchar por cualquier cosa porque es una respuesta de nuestro cuerpo y quiere decir que nuestro sistema inmunológico está bien. Lo normal es que sea una heridita, una inflamación, una infección que hace reaccionar a un ganglio en particular. Por ejemplo, uno se rasca la cabeza, puede salir un ganglio por acá porque el cuero cabelludo drena su linfa hacia los cuellos, por ejemplo. Puede salir un ganglio en la ingle, si es que uno tiene una heridita en el pie, en la rodilla o algo. Pero si comienzan a aparecer más ganglios, ya podríamos hablar de una enfermedad sistémica, mononucleosis infecciosa, enfermedades virales, o incluso descartar la posibilidad de que haya un sobrecrecimiento de las células, que ya sería un linfoma, que ya es un problema mucho más serio y que requiere de manejo. Si con los ganglios aparece malestar general, debilidad, apatía, anemia, por supuesto que hay que ir a un pediatra para descartar cualquier enfermedad grave. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, lo dejo con el micro un segundito. La última pregunta llegó a nuestro correo, es del señor John Pérez y nos pregunta. Doctor, tengo rosácea y resequedad desde hace tres años y a pesar de haber ido al dermatólogo, no logro curarme. ¿Qué me puede recomendar? Estimado John, la verdad es que para la rosácea no existe cura. Pero porque usted haya ido una vez al dermatólogo, no significa que ese tratamiento puede haber fallado. El tema de la rosácea es un tema que requiere manejo continuo y constante. Identificar cuáles son los desencadenantes que pueden ser distintos para cada persona. Hay personas que reaccionan mucho con el calor, hay personas que reaccionan con el sudor, hay personas que reaccionan con el estrés. Por eso, mantener su visita más o menos cotidiana al dermatólogo para tratar de hallar cuáles son los factores desencadenantes en usted. Porque todas las personas reaccionamos diferente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, señor John. Señor, y si usted también desea ser parte de nuestro público, por favor escríbanos a lo que sale acá en pantalla, porque es importante. Usted será quien diga qué temas vamos a tocar en nuestro programa, ¿de acuerdo? Amigos, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Hay que prevenir la atrofia cerebral, la demencia senil. ¿Cómo se puede hacer eso? Hay que tratar de mantener una nutrición sana. Consuma coliflor, lentejas, trucha por el omega 3, cacao, el chocolate, espinaca, almendras, todos los granos pueden ayudar, aceite de oliva y huevo. Algunas de estas cosas van a prevenir que usted tenga un deterioro mental, producto simplemente de la edad, de la vejez o del Alzheimer. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Nos vamos, ahora sí. Adiós. Gracias. Chau, chau. Lindo programa hoy. Nos vemos. Chau.